¡Abre mis ojos, oh Cristo! ¡Abre mis ojos, Señor! Yo quiero verte, yo quiero verte ¡Abre mis ojos, oh Cristo! ¡Abre mis ojos, Señor! Yo quiero verte, yo quiero verte Vete alto y exaltado Radiante en toda tu gloria Ser amor y tu poder Cuando cantamos, santo, santo Verte alto y exaltado Radiante en toda tu gloria Ser amor y tu poder Cuando cantamos, santo, santo ¡Abre mis ojos, oh Cristo! ¡Abre mis ojos, Señor! Yo quiero verte, yo quiero verte ¡Abre mis ojos, oh Cristo! ¡Abre mis ojos, Señor! Yo quiero verte, yo quiero verte Vete alto y exaltado Radiante en toda tu gloria El amor y tu poder Cuando cantamos, santo, santo Vete alto y exaltado Radiante en toda tu gloria Ser amor y tu poder cuando cantamos santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte